Hola que tal amigos, estoy aquí desde Redux y vine a hacerme un disco para quitarme un poquito las tiendas de expresión y las patas de gallo que nos molestan un poquito en esta altura de no esperar pero bueno, quiero recomendarles que vengan a Redux este viernes, sábado y domingo las Black Friday, tienen que aprovechar sus descuentos y vengan que tienen las mejores promociones y no se van a repetir así que los esperamos aquí en Redux ¡Suscríbete!